Bienvenidos. dicen que cuando algo funciona no hay que tocarlo. y eso es precisamente lo que han hecho en la dirección de Gran Hermano VIP para la elección del ex tronista, de mujeres y hombres, Alberto Santana. por lo visto, caló muy hondo como tronista y es muy querido dentro del programa, además de dejar buenos momentos. así que mas mordiente, para una selección de concursantes, que ya cuenta en su haber con Diego, el Cejas, Milá Jiménez y Anabel Pantoja, como confirmados. según fuentes cercanas a la productora del reality, el ex tronista ya habría firmado su participación en GHV IP7 por un notable caché de unos 4.500 euros a la semana. Alberto Santana Sosa ya habría firmado contrato por lo que su participación se da como segura. un pelín lejos de los 15.000 euros semanales del caché del Cejas. pero muy por debajo seguro, si acabas entrando Isabel Pantoja. ¿que os parece este chico? un saludo a mis suscriptores y suscriptoras desde Enrique García Youtube.